Bueno, pues estamos de nuevo en estos programas que todos los sábados ya se ha convertido en, bueno, con los pibes, ¿no? Dicen que sea un día fijo. Antes lo hacíamos, lo íbamos alternando en función de las necesidades, pero nos habían pedido que lo hacíamos el mismo día. Y al hacerlo el mismo día, pues el hábito se convierte en costumbre y la costumbre del hábito, ¿no? Entonces pues ya estaban esperando, estaban bien conectados para empezar a ver un poquito con lo que hablábamos hoy. Nos han hecho muchísimas preguntas y todo va en la misma línea que veíamos hablando de los métodos de investigación que hablábamos el otro día, del método cualitativo, método cuantitativo, que en definitiva en Naturopath utilizamos el método híbrido. Híbrido que significa que no damos prioridades, sino en función de la situación vamos a un método, o sea, adecuar el método al objeto, que eso es una técnica también muy interesante. No siempre decía el mismo método para el mismo objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio tiene su propia idiosincrasia y habrá que aplicarle el método de acuerdo al objeto, ¿no? No el objeto al método, ¿no? Entonces pues es importante tener esta diferencia, igual que hacemos Naturopatía con el programa personal de salud, ¿no? Adecuar el programa a la persona y no a la persona al programa, ¿no? Por lo tanto aquí la investigación es lo mismo, tiene que tener un objeto, tengo que investigar. En Naturopatía le llaman mejor fenómeno, fenómeno es la intersección del sujeto y el objeto. Entonces esa intersección es lo que vamos a estudiar. ¿Y qué método vamos a aplicar para que sea más adecuado para el fenómeno que estamos investigando? Si es cualitativo, cualitativo. Y si es cuantitativo, cuantitativo. Pero utilizar un método cuantitativo para algo que necesita un método cualitativo porque no funciona. Pues evidentemente va a plantear problemas después a la hora de las concursiones. Vamos a hablar el otro día de unos ejemplos de homeopatía, por ejemplo, de esencias florales que se aplica un tipo de método. El método va a estar en función del método que apliquemos. Entonces seleccionar el método es fundamental y después planificarlo después, que veremos también cómo es la secuencia, secuencializa una investigación para que evidentemente las conclusiones sean lo más aproximadas posible. Porque una conclusión, ya hemos dicho, nunca es cerrada. Las conclusiones son abiertas. Y esto que quede claro para aquellos científicos cuando dicen, expertos han dicho, un grupo de expertos dicen, bueno, los expertos pueden decir lo que quieran, pero la ciencia es abierta, dinámica, y las conclusiones son las, según Mario Bónge lo definimos claramente. Conclusión sería, si en las condiciones tal, 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 esto ocurre esto. Si en las condiciones que hemos planteado, el experimento tiene que dar este resultado, pero no diga usted esto es por esto. O la ciencia dice, ¿no? La ciencia no dice, como hemos comentado, ¿no? Ni la verdad es un concepto científico, la verdad es un concepto metafísico o filosófico. Por lo tanto, ahí debatimos sobre la verdad, pero la ciencia no podemos debatir sobre la verdad. Por ejemplo, un estudio muy interesante de homeopatía, muy curioso, creo que muchas veces se coge como referencia para decir que la homeopatía es un placebo, que la conclusión es muy curiosa, ¿no? Dice, resultado, esto es compatible, ¿eh? Son compatibles con la idea de placebo. Fijaros qué curioso, compatible con la idea de, con la idea. La idea es un concepto filosófico. Hablamos de ideas. En la ciencia contrastamos hipótesis, no ideas. La idea hay que sustantivizar en el proceso, por lo tanto, es erróneo. Pues es una de las investigaciones clásicas que se utilizan para decir que la homeopatía es placebo. Concusión. Increíble, ¿no? Las ideas pertenecen al mundo de la filosofía, se debaten ahí. Las ideas se llaman ideologías. Ideologías no entran en la ciencia. En la ciencia se contrastan en hipótesis. No ideas. Por lo tanto, esa conclusión es totalmente, no que sea errónea, es científica. Y él ha dicho, ya sabe a qué me refiero. Está en internet. Podéis verla, entráis directamente y veis la investigación, las conclusiones, como esas muchas más también. Conclusión. Esto es como que esto es. Entonces, si en las condiciones que hemos planificado con esta metodología, con estos criterios, da esto. Punto. Y si yo lo hago con el mismo experimento, tiene que darme casi casi lo mismo. Las mismas condiciones, ¿no? Por lo tanto, si no me da lo mismo, algo está fallando en el planeamiento de la investigación, ¿no? Por lo tanto, en la ciencia, el concepto verdad no es. Pero claro. Segundo, el concepto idea, tampoco. En ciencia no se contrastan ideas, se contrastan hipótesis. Pues lo que tenemos. Teoría, ley, hipótesis, modelo. Bueno, se contrastan hipótesis, ¿eh? No ideas. La idea entra en el mundo de la ideología, del debate. Entonces, lo distinguimos bien. No entramos en un problema de que la ciencia dice, la ciencia habla, la ciencia dice y los expertos dicen. Ustedes, quieran lo que quieran, pero hay que contrastarla, ¿no? Son hipótesis, y yo te dejo una conclusión, y eso no llega a otras, en otras condiciones que el plan de investigación, porque las dos son tan válidas, ¿no? Incluso algunas hipótesis son válidas porque se pueden falsear. Ya. Aquí, aquí hablamos de lo que hemos visto. Que se puede, que tú puedes falsear una hipótesis que, evidentemente, también es válida. No solamente que se pueda verificar, sino que se pueda falsear también. A mí tú planteas una hipótesis que solamente es verificar, pero que no se puede falsear por otro procedimiento y se puede hacer tanta consistencia. Es como la comprobación. Obviamente, se puede falsear también, es que al Popper, si estamos a Popper, ¿no? Cuando habla del concepto de que una hipótesis también, pues, tiene que falsearse también. Es tan válida como la que se verifica también. Se verifica una circunstancia muy concreta. Fuera de esas circunstancias se puede verificar de otra manera, ¿no? Que lo que también Foyer va a hablar del anarquismo en la ciencia o relativismo, es decir, que de esa forma... Por lo tanto, vamos situando en el método científico, ¿de acuerdo? La filosofía, la metafísica, la ética, los grandes debates ideológicos están en otro aspecto. Se puede soportar con el método científico, sí, pero no lo podemos mezclar. Al final nos metemos en un lío tremendo. La ciencia dice, los expertos han dicho... Bueno, es que hay otros expertos que dicen otra cosa. Entonces, ¿a qué le echamos cuenta? Pues, a este que le pagamos, es el que cobra. Cuando este no cobra, pues, no lleva a la verdad, pues, ¿no? Hay que ser muy crítico. A la hora de haber leído estudios científicos o de llegar a conclusiones, hay que ser muy crítico y valorar muchos puntos de vista. Porque, si no, al final, las conclusiones igual no son las correctas, ni son reales, ni se pueden aplicar. Claro. Después te diríamos herramientas como es la estadística. Y tú puedes decir, bueno, pues, de 240 estudios vamos a hacer metanálisis. Metanálisis el estudio estadístico clásico. Pasamos las regresiones, los otros, la tau de Gendall, todas las herramientas estadísticas. Y dice, bueno, pues, la estadística dice que la aproximación es 52%. Pues, no, está mal. Me parece que se simplifica ahora mucho. He leído un informe científico y dice eso. Y como él se informe, dice eso, ya está. Ya se llega a esa conclusión. Se está simplificando mucho. Y la que contrasta, pues, dice, mira, sobre Tarte, nos llaman las revisiones clásicas, una revisión sistemática. Yo quiero ver sobre este tema qué es lo que hay. Yo no voy a escoger tanto. ¿Cuántos hay? 1800 investigaciones. Sobre el ajo, por ejemplo, estoy hablando del ajo, hay más de 6.000 y pico, Tarte. Bueno, 6.000 y pico no me la voy a leer, ¿no? Pues, usted recoge usted. Pero ponga el criterio. ¿Por qué yo he elegido 40 y no he elegido las 6.000? Usted, las 6.000 es que no tengo tiempo. Pero voy a escoger, por ejemplo, la del año 2012. 2015 la voy a comparar con la de 1940, por ejemplo. Pero elabora los criterios, por lo que tú eliges una y otra. Una vez que hemos hecho la revisión sistemática, viene el metaanálisis. Que es el metaanálisis, el tratamiento estadístico de la revisión sistemática. Pero usted, de los 10 estudios que he hecho del año, tal, año, tal, año, tal, el 92%, oye, el 92% es un porcentaje bastante alto, que sí. Ahora usted me dice, pero usted el 32%, el 32%, ¿no? Es un porcentaje un poquito bajo, ¿no? Entonces, hay herramientas estadísticas muy interesantes. En los metaanálisis hay herramientas impresionantes, ¿no? De la dispersión, como hay más arriba. Interesantísimo, ¿no? Que lo que hace es aproximarnos, ¿no? ¿A qué nos aproxima? Pues, evidentemente, al fenómeno en sí. Pero siempre hay variables que se nos van a escapar. Por lo tanto, las herramientas estadísticas interesantes, las estadísticas de información no dan datos. Datos, la información la pongo yo. Con las estadísticas me dan datos. De esto que, bueno, en su experimento lo sé yo también, más de una vez, coge el mismo dato y dos, lo hemos interpretado de diferentes maneras. Ya. Hay sesgos también, hay sesgos y maneras de interpretar. Y también se dice que la orientación del experimentador puede variar el resultado. Entonces, la validez de un experimento es algo, como dices tú, aproximativo, que sirve en un momento muy concreto para seguir avanzando en un conocimiento puntual en ese momento. Pero seguramente ese experimento realizado en otro contexto, en otro marco, por otras personas, incluso con el deseo de falsarlo puede dar resultados diferentes. Entonces, la ciencia también es un término que intenta objetivarse mucho, pero tiene ese componente de sesgo y de subjetivación con el que tenemos que contar. Entonces, no es porque algo se haya comprobado en un experimento que eso vaya a misa, sino que eso simplemente debe seguir investigándose, debe seguir confirmándose y las cosas que se confirman una y otra vez a lo largo del tiempo y de la continuidad de todos los continentes y de todos los lugares, eso sí que es considerado como un conocimiento universal. O le otorgamos cierta validez. O cierta validez, simplemente. Si nos preguntan naturopatía en el método científico, buscamos la objetividad. Bárbara creo que ha apuntado algo interesante. Buscar la objetividad es complicado. Lo que vamos a buscar en naturopatía es la intersubjetividad. ¿Qué significa? Que si tú llegas a una conclusión, yo llego a otra, llego a otra, planteamos un acuerdo, llamada intersubjetividad. Por lo tanto, en naturopatía, buscar la objetividad, esa metafísica, la verdad absoluta, más bien intersubjetividades, creo que es más acertado trabajar en naturopatía con intersubjetividades que intentar buscar la objetividad que nunca vamos a encontrarla. Esto ya Nicolás de Cusa lo planteó hace mucho tiempo. Es imposible. Por lo tanto, algunos de los criterios de demarcación de la ciencia es la objetividad. Eso es inalcanzable. Inalcanzable. Por lo tanto, el concepto que en naturopatía trabajamos es de intersubjetividad. Que tú llegas a una conclusión, haces un experimento, tú haces otro y dices, oye, que los tres más o menos tenemos el 70% nos aproximamos a esto. Entonces, hay una intersubjetividad. Bueno, si estamos de acuerdo, lo publicamos, sí, ahora que vengan nuestros pares, revisión por pares, lo critiquen. Porque después el siguiente paso es la revisión. Oye, yo llegué a una conclusión, se le voy a dar a mis pares para que yo lo revise, a ver qué le parece lo que... Y después yo creo que lo revise y dice, oye, me parece que esto no encaja con... Pues estupendo, vamos a revisar. Y así es como la ciencia avanza. Mira, la naturopatía como ciencia, ya lo hemos dicho, la naturopatía está al vanguardia de la ciencia. Esos métodos arcaicos ahí de venga y venga, siempre con lo mismo, los eca, 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 y de ahí venga eca. Tenemos que tener en cuenta, cuando la intersubjetividad es un elemento fundamental también en los métodos de investigación naturopática más que buscar la objetividad, porque eso busca... Es que no se puede, porque el conocimiento de baja próxima es móvil, ya lo hemos dicho, el límite del conocimiento es móvil. Claro. Móvil, vamos a alcanzar la oportunidad. Sí, porque siempre estamos avanzando, siempre hay nuevos conceptos, nuevas formas, nuevas perspectivas y también nuevos aparatos, nuevos aparatos de medición, entonces al final el conocimiento es móvil. Claro, es que no se puede, entonces es que lo cierre y dice esto es la verdad, esto es lo que hay, y es que estamos investigando y lo que ahora puede ser que sea válido, hemos descubierto cosas que va a causar más problemas, más problemas que soluciones, por lo tanto habla que es cambiar estrategias, ¿no? Que se ha visto en dones de investigaciones a lo largo de la historia de que existe el método científico. Que otro día también se celebró el día en un día de la ciencia y una de las afirmaciones que estuve diciendo es que preguntaron, oye, la naturopatía ¿desde cuándo es ciencia? Pues desde que Prometeo le robó el fuego a los dioses. Más claro, o sea, no nos pregunté porque algunos, ¿te acuerdas, María José, el artículo que viste, ¿te acuerdas? El día está otra vez con el mismo rollo, ¿no? De pseudociencia, no sé cuándo, de la naturopatía es ciencia desde que Prometeo le robó el fuego a los dioses. Y Bárbara sabe a lo que me refiero, cuando le robó el fuego a los dioses, pero es que es el conocimiento, ¿no? El ser un diablo humano empezaremos a pensar por nosotros mismos no dependeremos de los dioses. Prometeo simbólicamente y Prometeo ya sabe lo que le costó el robar del fuego, el fuego es... Vamos a pensar por nosotros, no por los humanos. Yo creo que la ciencia es ciencia en honor a las personas, ¿no? Yo creo que la naturopatía es naturopatía desde que el primer chamán probó una primera plantita intentando curar a alguien y tuvo un fallo sobre su propio cuerpo y pagó con su propio cuerpo el anhelo de conocimiento, ¿no? Desde entonces. Hay que investigar, entonces, es muy antiguo y hay que buscar esa forma y los métodos evidentemente se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo con la tecnología, con los avances, con la estadística, con todo, se va avanzando el método científico, pero que a lo largo de la historia siempre como humanos hemos intentado buscar una explicación a todos los hechos, ¿no? Me decía también a la historia, dice, ¿por qué investigamos? Dice, por el miedo, dice, ¿qué es el miedo? Porque miramos al cielo y nos da miedo y queremos dar una explicación y al dar una explicación nos da seguridad porque también controlamos el proceso, ¿no? Porque dice... Y erramos menos y pagamos menos con nuestro cuerpo, entonces. Claro, así empieza todo el conocimiento y la naturopatía por siempre ha estado, entonces, hoy estamos hablando de los métodos cualitativos, cuantitativos, haciendo algunos y vamos a comentar algunos concretos que podemos utilizar, ¿no? Ya más detalladamente con las características de cada uno porque a veces ciencia, alguno entiende que ciencia es el microscopio. Ojalá fuera solo el microscopio, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar psicología yo recuerdo que lloraba con todos los experimentos que se hacen con animales, con personas, a lo largo de la historia, lloraba hasta mojar los libros. Es el gran debate que ha habido a lo largo de la historia cuando se empezaba a decir damos experimentos con el cuerpo humano, con los animales y había otra tendencia que yo, Apolonio de Tiana decía vamos a intentar buscar la explicación de la naturaleza y ese menor experimento. Pero bueno, si lo miramos desde la otra óptica si esos experimentos se hubieran hecho nunca, no hubiéramos descubierto que era el ATP y la mitocondria ni el cerebro como un error, o lo hubiéramos descubierto más adelante con métodos más respetuosos y todavía estaríamos en otra esperanza de vida y en otro lugar. Yo creo que todo llega en su tiempo y que toda la ciencia tiene que ser ética o esperar a poder serlo. La bioética pero por otra parte como el ser humano esa cosa que nos entra de querer saber, aprender o en cierta manera manipular la realidad siempre estamos dice ¿cuál es el motor de la historia? Por el mal, la envidia, el odio, yo vi un montón una bomba más grande para decirte oye, tengo que investigar es que investigo esto y a mí quién lo hace más rápido quién me da el premio quién es esa competencia tan tremenda Porque mientras que una persona quiere investigar algo y sea consciente de los riesgos que corre al investigar eso y sea él mismo quien corre esos riesgos bueno, pues entonces eso es natural es ético pero a partir de tener que involucrar a otros Hombre, esos son los dentro de las investigaciones del protocolo este que comentamos otro día de San Francisco donde se avanza un poco en las investigaciones en el aspecto de la bioética y dice oye esto es Ahí está el código de Nuremberg que se estableció diciendo que se tiene que informar muchísimo a todos los participantes de un experimento que si conlleva peligro real de lesiones o muerte entonces ese experimento no es válido Pero después ya posteriormente en el 2013 protocolos de San Francisco a nivel de investigaciones experimentos más estrictos lo que pasa es que la ciencia avanza de tal manera que al final dice oye es ético que se haga se manipule el ADN para que se haga ya empezamos los grandes debates y después siempre bajo Mientras sea consentido mientras las personas consientan y sea algo consciente todo puede hacerse cada cual puede dar su cuerpo a la ciencia en vida una vez muerto lo que quiera cada uno es una decisión Lo que se llama ahora técnica en España la ley del paciente llama consentimiento informado no está informado usted los riesgos y beneficios lo firmaré o no lo firmo y ya a partir de ahí tiramos pero que es complicado a veces porque los humanos somos demasiado humanos y a veces se hacen por ahí experimentos que se investiga que tal y dice ¿cómo podía ser esto? y después se puede farsear también por muchas circunstancias ¿no? Y se pueden coger dos o tres experimentos que tengo un amigo una vez que me dio una lección un poco difusa porque tampoco es un tema así que esté muy comprobado pero me dijo que para él el negacionismo era cuando intentas juntar un montón de bueno pues a lo mejor de propuestas para demostrar algo pero esas propuestas son inconexas y vienen de distintos lugares como que no tienen un hilo y no hay una bueno pues no se sigue un planteamiento del otro sino son planteamientos inconexos y a veces los humanos nos creemos las cosas nuestro pensamiento no es lógico a veces unimos cosas que no tienen un hilo conductor para intentar demostrar algo y nos creemos cosas que pueden venir de distintos experimentos pero no hay realmente una coherencia entre esas ideas como para darnos un argumento para nosotros a poner en riesgo nuestro cuerpo o el de los seres que amamos después interviene tantas variables de las emocionales ideológicas políticas financieras empieza a meter variables variables y dice pero eso no es ciencia ahora no es las variables que interviene dentro de todo lo que es la investigación científica la variable económica es fundamental ¿quién financia la investigación? la investigación cuesta que sí cuesta bastante hay que planificarla y después hay que tener que financiar si no no puede seguir avanzando y este es otro de los temas más importantes por ejemplo cuando un experimento científico viene por un anhelo de conocimiento de un investigador ese yo creo que ese conducto es bueno pero hay veces que los experimentos vienen porque alguien quiere financiar que se demuestre una idea para poder llevar planes de gobierno para poder sacar un producto entonces los experimentos ya están sesgados porque lo que se busca es un resultado de ese experimento y se va a hacer lo que sea para conseguir ese resultado entonces todos esos experimentos son válidos porque desde mi punto de vista si ya llevan ese sesgo de buscar un resultado en concreto no son válidos claro y al final mira hay conclusión hay experimentos eso por ejemplo está hablando de este protocolo que ya está fiel solo hemos comentado hay que poner la investigación conflicto de intereses que antes no se ponía ¿quién te financia los intereses? pero póngalo claro ¿quién te ha financiado exactamente? ¿qué intereses tiene el financiador? y cuidado y también ¿qué cantidad te han dado? porque también es importante me dicen ¿ustedes me han financiado? no quiero saber la cantidad y hoy en día hay que ponerlo tan estricto que al final cuando haces una revisión sistemática ponienes en cuenta también los conflictos de intereses que es obligatorio antes no entonces no se ponía y te pagaba y no te enterabas ahora sí tienes que poner y las cantidades también que te ponen ¿cuidado? y la estadística ¿realmente estos experimentos se han intentado falsar? ¿realmente qué experimentos que demuestren alternativas hay? ¿y qué estadística hay con respecto a los que demuestran esta propuesta financiada o los que demuestran otras hipótesis que son libres que son simplemente bueno pues intereses por conocer pero libres sin financiar por una sola corriente? una revisión sistemática conviene también tener en cuenta aquellas que no se han publicado ¿entiendes? aquellas que se publican también que tenedlas en cuenta ¿y por qué no se han publicado? ¿por qué se han rechazado esas investigaciones? entonces siempre nosotros como buenos naturópatas la investigación recomendamos las revisiones que también se incluyan aquellos artículos de investigaciones que se han sido rechazadas que hay una base de datos también cuidado y después también está lo que se llaman los print times print times rápidamente tú mandas la investigación y evidentemente me tienen que poner claramente que no todavía no ha sido revisada por paredes porque algunos lo ponen en la referencia hay un artículo ha salido cuidado que es un print times que no ha sido revisada simplemente que la han mandado y hay sitio que lo ponen para que después los revisores lo tengan en cuenta y los revisores pueden echarla para atrás en cualquier momento ¿de acuerdo? digo que un día esto ha avanzado de tal manera que hay que saber revisar bien leerlo bien lo dice bien los sesgos los análisis buenos el metaanálisis después sacar esa conclusión siempre es parcial y aproximada a partir de eso vamos avanzando ¿no? entonces nuestro grupo María José podemos revisar más de 3.700 revistas para que nadie nos diga que nosotros no investigamos revisamos para fundamentar científicamente todo lo que hacemos 3.700 revistas abarca prácticamente todas las revistas indesadas y revisadas por paredes que es la que tienen cierta ¿eh? y pongo cierta para adelante cierta validez porque la validez absoluta no la tiene nadie ¿no? y a partir de ahí cuando estamos revisando seguimos revisando cada vez más revistas nos llegan muchísimos artículos muy interesantes lo tenemos en cuenta como soporte y repito otra vez como soporte de la práctica profenal naturopática que es soporte en el material dice soporte no quiere decir que sea la esencia prima ¿no? de la práctica lo tenemos en cuenta y seguimos investigando porque a día salen cosas muy interesantes que le dan validez validez a lo que hacemos del día a día por ejemplo vamos a comentar un poquito el método que se llama que va la batería el método descriptivo el método descriptivo es un método muy interesante en naturopatía lo utilizamos por cierto este es un método de investigación en naturopatía lo digo para que conste en la historia en el 1997 aproximadamente del parlamento europeo también se debatió el tema de regular ellos le llaman la medicina alternativa y con otros evidentemente y con otros propusimos que eso era tan absurdo como legalizar a los abogados alternativos los astronautas alternativos y el socialista ver a los españoles alternativos bueno pues eso lo llevó un señor del partido de cortistas en Belga el señor Paul Lanua de unos debates en aquella época el presidente era Daniel Albor y del parlamento Francisco del Bosco Daniel Albor responsable internacional fue el que llevó todo el tema del parlamento europeo de los grandes debates bueno pues uno de los temas que nos plantearon era qué método de investigación utiliza naturopatía porque es que a ver cómo investigamos porque es que es fundamental a partir de aquello pues empezamos a elaborar unos documentos que se presentaron en el parlamento europeo en la comisión para que se viera realmente cómo es naturopatía investigamos y dejaran de intentar esa línea de regular los abogados alternativos pero los abogados alternativos no se pueden regular porque están los abogados yo me llamo Pepe pues yo soy Pepe alternativo no, usted será Antonio ¿no? imagino ¿no? porque usted quiere usted llamar igual que yo es un tratamiento lógico está la lógica y la ciencia la lógica es anterior a la ciencia la ciencia sin lógica no funciona entonces yo soy Pepe entonces no se puede llamar Pepe alternativo y decir que yo soy usted llamará Antonio y como Antonio tiene una característica concreta una forma de ser y después Pepe y Antonio debatimos sobre la realidad ¿qué le parece? se llama usted alternativo mira qué cosa tan simple que eso lo entiende cualquier sapien sapi un proto humano no lo puede entender nunca eso porque es proto y está bien neurona bueno pues el polamento RQR por fin y evidentemente no salió ¿por qué? porque en una organización médica colegio y la turma se puso una reunión que hubo en Múnich automáticamente no teológico ¿no? lógico a ver yo puedo crear Partido Socialista Obrero Español Alternativo a ver a ver regístralo no se puede entonces esos debates civilinos absurdos eso ya no es ni ciencia ni lógica eso es absurdo ¿entiendes? eso es un debate sin sentido eso está que le informe la NOA aquello nos salió después lo cogió un diputado del partido Labor Party inglés se llama Colis ¿no? y al final aquello pues se quedó ¿dónde se quedó? que es imposible regular los farmacéuticos alternativos y los astronautas holísticos no se puede porque políticamente no puede una profesión con un apellido astronautas naturales y astronautas artificiales eso lo veremos en internet y vemos en otras partes que si es alternativo natural que si lo vemos holístico eso es una forma de entender emocional de reaccionar emocionalmente ante una realidad a mí Pepe no me gusta porque yo soy Pepe alternativo soy más bueno que Pepe porque Pepe es gilipollas y yo soy alternativo el bueno el bueno pero eso es un deseo eso no es ciencia ni es profesión ni es nada entonces la ciencia naturopática va utiliza la lógica y evidentemente también las estadísticas o sea en el momento descritivo he hecho esta traducción porque es muy simple María José lo hemos hablado muchas veces la nueva no salió por estas circunstancias porque querían regular las medicinas alternativas en Europa la educación médica europea se reunió en Múnich ¡Bum! lógico lógico igual nosotros tenemos ya la naturopatía que está regulada y salen unos diciendo que son naturópatas alternativos ¿qué diríamos nosotros? otra vez pero usted ya me sucede otra cosa pero ya me va que yo ¿nos cabrearíamos? sí ¿empezaríamos? sí claro igual que no existen los psicólogos alternativos ni los psicólogos naturales por lo tanto el cabreo existe la ciencia trabaja con la lógica no con las emociones ¿de acuerdo? por lo tanto emocionalmente yo puedo hacer lo que quiera un autoabolístico eso que con la mente voy a la luna con la mente voy a los fines del universo no es una profesión ni eso es una ciencia ni eso es un estudio es un deseo que tiene usted de proyectarse en el universo con su holisticismo con su tema germán y con no sé cuántos los nombres que le ponen porque la medicina tiene tantos apellidos que ya hemos perdido hasta la contabilidad yo llego a una asociación que se llama saludos de la catedralopatía y medicinas dulces dulces en francés digo la medicina dulce también ¿por qué? porque es amarga y la amarga amarga y estás dulce ¿no? pues evidentemente así eso no es ciencia eso hace ridículo es un sentimiento y el sentimiento no es ciencia queda clara la diferencia entre un sentimiento y lo que es la ciencia el deseo de ser la bondad ¿no? yo soy el bueno usted es el bueno magnífico otros eran el feo otros eran el malo pero bueno el feo el malo una película magnífica ¿no? dicho esta introducción que es importante para que nos enteremos de lo que son las emociones lo que es la lógica y la ciencia el método descriptivo pues evidentemente es muy simple ¿no? eso también en psicología es verdad barbaro lo hemos estudiado el método descriptivo ¿no? describimos una situación ¿no? acotamos la realidad y decir voy a describir esto pero no voy a acotarlo primero porque a veces la realidad es tan amplio que te puedes perder entonces para describir tienes que acotar una vez que lo acortas evidentemente que lo que veo es que las variables más relevantes iguales son A, B y C punto pero es que hay muchas más sí pero déjeme usted que yo explico porque acoto estas variables una variable nueva y tenemos tres variables se buscan variables dependientes de variables independientes y después la aplicando cantidades o cualidades y se va buscando la 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 acoto yo un tema de realidad es si usted que va a investigar mire voy a investigar todos los que miden unos 85 ¿eh? y además viven aquí y viven en la calle y tal bueno pues ya ha acotado esa realidad ¿vale? muy bien estupendo pero pero dice usted dice usted en qué consiste ese acotamiento ¿no? y eso que pues evidentemente describir esas variables que inciden en el sistema punto puedo escoger tres variables que son hartos tienen bigotes y además miden 1,90 exactitud y pesan 80 kilos pues ya está pero es que la variable que beben que fuman no la tiene usted en cuenta así que por eso lo he puesto he puesto estas variables gusta añadarle también otras dos variables y evidentemente describimos mejor el fenómeno punto y otro dirá bueno obviamente 100 variables pues venga empieza usted con las variables la genética lo esto la familia los sentimientos porque va a salir una ecuación de quinto grado ¿no? tantas variables ¿no? o sea hay que acotar también las variables para determinar cuál es el proceso claro es que no lo hace y más cuando tú intentas explicar un fenómeno diríamos es novo de nuevo que nadie lo ha explicado hasta ahora porque aparece y dice bueno verás tú como yo tengo que acotar ¿no? eso en matemática se llama el corte de Dedekin ¿no? ¿y eso qué significa? pues evidentemente que Dedekin un gran matemático lo observa según la lógica matemática que los números son aparte que son infinitos también son infinitos las proporciones es decir que entre el 1 y el 2 es infinito 1 con 1 1 con 2 1 con 3 1 con 4 o sea nunca llegaríamos al 2 ¿entiendes? es que nunca llegaría si empiezas la lógica 1 con 1 1 con 2 1 con 3 1 con 4 1 con 1 nunca llegarías al 2 entonces como hay que operar como hay que operar pues Dedekin se va a dar corte aquí está el corte y pasamos al 2 no podemos operar nunca con nada después Cantor planteó la teoría de los trans infinitos y me dice llego al infinito y hago que es un simbolito clásico después el infinito vende otra vez otro infinito entonces Cantor trabajaba con los nombres y llaman trans infinitos trans infinitos mejor dicho que están después de los infinitos es decir que la lógica y la propia matemática pues también se van elaborando modelos para poder trabajar pero la matemática como digo son datos para entender explicar una realidad pero que modelos hay un montón de modelos y cada vez aparecen modelos nuevos que son impresionantes cuando el método descriptivo acoto describo y elijo la variable ¿cómo es el procedimiento? pues aquí ponemos hasta las etapas definir primero el problema y no lo define usted claramente difícilmente puede haber cualquier variable incide luego me pregunto cuando se puede investigar la existencia de Dios plantea usted la pregunta y dice bueno Dios existe usted tiene que cuantificar y sustantivizar la pregunta que es el problema defínalo usted bien si no lo define bien no a veces es difícil a veces es complicado definir el problema y su técnica también si entramos en ciencia naturopática que es un problema que tenemos en este grupo pues vais a ver cómo se las características de plantear un buen problema la característica básica es sustantivizarlo para poder operar con él si no, no puede Dios existe el amor es son preguntas hombre es que eso son preguntas filosóficas de nuevo la ciencia intenta cuantificar cosas o ampliar un poquito ciertas áreas de conocimiento sobre temas observables a lo mejor medibles pero Dios eso no puede eso pregunta está el qué el por qué el para qué y el cómo si ya trabajamos el cómo cómo se pregunta este fenómeno pero no se pregunta el qué porque el qué es una pregunta metafísica de hecho a mí me parece también la ciencia a veces un poco reduccionista porque si en realidad todo es Dios o todo es energía o todos somos amor entonces también pasar años midiendo una pequeña variable en un laboratorio pudiendo estar trabajando con la gente pudiendo estar en consulta eso es lo que lo que más me duele también de los métodos de investigación para avanzar un trozo pequeñito que además viene de un sentimiento que tú tienes porque cuando uno quiere demostrar algo es porque le nace un sentimiento de deseo de anhelo de poder compartir algo que ha encontrado pero viene de un sentimiento no podemos tampoco dividir el ser humano entre razón sentimiento conciencia voluntad sino que todo va junto es una voluntad es un deseo de compartir de avanzar juntos y te tienes que pasar cinco años para poder decirle a la gente oye que por aquí hay algo vamos por aquí y tienes que estar cinco años parados ahí metidos en un laboratorio gastando un montón de recursos de sueldos de gente de todo bueno da trabajo también a la gente es la necesidad de explicar con datos lo que dices tú de explicar con datos una realidad pero de demostrarlo claro porque si no simplemente podríamos decir oye sé que esto por aquí es interesante echarle un ojillo para que un dos minutos estar atento sustantivizarlo para cuantivizarlo pero ya dijimos el otro día que la ciencia es una de las vías de acceso al conocimiento hay otras vías que eran cuatro más por lo tanto y la ciencia también trabaja con métodos cualitativos por ejemplo el método descriptivo que con proceso definimos el problema que es importante definirlo bien definirlo o reducirlo porque bien de mente hay facetas del ser humano que se trabaja con métodos cualitativos también no solamente cualitativos ¿de acuerdo? y cualitativos hay muchos que van desde ahora veremos métodos de observación también describimos el proceso después se evalúa y después se interpreta esto diríamos un proceso como tal en este proceso podemos utilizar encuestas si la encuesta es cualitativa o la encuesta no es laboratorio es que muchas veces la encuesta es subjetivo total las encuestas son los informes subjetivos están ahí tú sacas todas estas listas y miren ustedes la encuesta que hemos hecho desde minutos hasta 300, 400 o 10 pero usted me hace 2.000 encuestas bueno me creo más que si me hace dos encuestas nada más ¿qué conclusión saca usted? porque aquí la mayoría de estadísticas lo que son ¿a qué población va dirigida la encuesta? ¿cuál es la encuesta? ¿cuál es la población? todo eso queda muy bien definido para poder sacar conclusiones siempre aproximadas ¿no? faciales y aproximadas en la ciencia ¿no? Sí, en psicología se hacen muchas encuestas pues también antes de aplicar un tratamiento o aplicar un se hacen muchas investigaciones también pretratamiento y post tratamiento entonces el previo puede ser una encuesta por ejemplo para ver cuál es tu opinión sobre algo o cómo tú te sientes en respecto a una variable por ejemplo con respecto a tu inteligencia o a tu emocionalidad entonces luego se hace el tratamiento y se vuelve a realizar una encuesta y de esa manera es el informe subjetivo que se tiene para que la persona también se auto observe y se dé cuenta de sí misma ¿no? lo que está muy importante las encuestas son esa aproximación que sirve para evaluar el proceso y la persona también se auto evalúe por dónde va y metodologías de encuestas que después si se desarrolla hay un montón de metodologías de encuestas muy interesantes ¿no? o sea que no solamente es la preguntita sino que tienen sus técnicas sofisticadas también a nivel sociológico es muy interesante la herramienta por ejemplo análisis de documentos se hace también de método descriptivo analiza documentos porque yo tengo este problema plantea la hipotesis y voy a ver qué documento que es lo que hay que habla de esto también ¿no? Sí, las investigaciones previas toda la literatura científica los transversales también y por ahí tenerlo en cuenta yo observo que hay una lucecita que sale por el este y digo mira, me va a recargo eso es el sol ah, pues voy a leer un poquito a ver que si alguien ha descubierto que el sol sale por el este ¿no? algunos te creen que lo han descubierto ellos que le ponen un nombre en bio delante o eco detrás como siempre decimos era marido cerca descubierto los análisis fundamentales los textos también estudios correlacionales que hay un montón de ellos estudios transversales hay un montón de ellos también como bien sabemos ¿no? transversales longitudinales todo eso entra dentro de un método descriptivo interesante como método como herramienta de aproximación a la realidad el ser es complejo es multidimensional antiguo dividían cuerpo, mente sentimiento entonces el ser y el ser está integrado y tiene dimensiones no partes no existe el cuerpo y la mente existe el continuo cuerpo, mente sentimiento, emoción y eso es no hay una icopulativa que diga la mente y la razón y las emociones no hay icopulativas porque el corazón tiene 40.000 neuronas cuando está directamente con el cerebro como decían como decían los antiguos y es el corazón con toda la chen verdaderamente es decir que el ser nos aproximamos o nos aproximamos con estos métodos pero repetimos aproximaciones me encanta esa palabra porque también nos sirve para aproximarnos entre nosotros cada vez que se hace una descripción o un experimento se establece un vocabulario y se establecen unas fórmulas en las que luego podemos conectar con los demás que están estudiando este tema y podemos establecer un diálogo común basándonos en palabras que no confundamos y que no nos confundan sino que nos permitan cada vez más aproximarnos y encontrar nuestros tesoros de conocimiento esa aproximación después se lleva a la realidad práctica en nuestra profesión donde lo llevamos en nuestra práctica profesional porque lo hemos visto lo hemos contrastado pues yo lo llevo ahora a mi práctica esa práctica es cerrada no es abierta porque tengo que estar evaluando el proceso y la persona que viene a nuestra consulta que es un agente activo no es pasivo de paciente pasivo es saludante y también que ha auto-evaluar el proceso a la persona que viene no solamente yo cuidado también el profesional evalúa y el que viene también el saludante auto-evalúa también el proceso cuando viene cómo es esto cómo va mejor qué siente y auto-evalúa usted también que es responsable de su salud al aplicarlo al aplicarlo aplícalo el profesional que es naturopa te evaluamos el proceso y la persona que hace esto auto-evalúa también su proceso entre los dos avanzado bueno ahora vamos a seguir con este proceso otra vez oye estoy mejor auto-evalúa usted estos procesos en osteopatía a mí me gusta mucho realizarlos realizar un escáner de la columna vertebral táctil y las personas van viendo dónde tienen los dolores se realiza el tratamiento y después se realiza de nuevo el escáner y te dicen ah pues la típica pregunta subjetiva del 1 al 10 cuánto dolor tenías antes pues 9 del 1 al 10 cuánto dolor tienes ahora eso no tengo pues un 5 pues y así se establece también el tratamiento son pequeños procesos de evaluación y cualitativo cuando usted marge de 0 a 10 cuando es lo que le llamo naturopatía salud sentida digo porque como hablamos antes la terminología en naturopatía es fundamental salud sentida usted viene con un tema ese ahora viene usted otra vez de 0 a 10 con un indicio de estar y es importante que las personas se den cuenta se autoobserven y se den cuenta de cómo están con respecto a distintas variables como el bienestar o el dolor porque a veces entras en consulta sales y no te das cuenta del cambio que has tenido y tenemos siempre un hábito a volver hacia nuestros dolores entonces no es que no he cambiado nada pero espera un momento vamos a revisarlo entonces cuánto dolor había el otro día aquí tanto cuánto hay hoy ah pues hay menos anda pues entonces se ha cambiado sí pero es que todavía me sigue doliendo entonces hay que continuar el tratamiento efectivamente el procedimiento también es una manera de confirmar la investigación si tú estás aplicando esa técnica porque han dicho que funciona y funciona de esa manera y tú confirmas que funciona pues también estás confirmando la conclusión de la investigación por tanto que está funcionando está evaluando o evaluando el proceso continuamente eso es muy interesante las herramientas es ser lo de cualitativas vamos a ver cambio no he visto mucho vamos a empezar por los cambios cualitativos y los cuantitativos dicen mira usted si me duele pero me dura menos pues ya ha habido un cambio en la temporalidad entonces a esa auto-evaluación vayamos anotando y va decoyendo ya confianza en el proceso y dice verdad antes me duraba tanto tiempo ahora me dura menos pero me sigue dando estupendo pero dura menos la calidad y cantidad del proceso y vamos evaluando la naturopata y auto-evaluándose la persona también entonces va viendo los dos aspectos cualitativos y cuantitativos intensidad y frecuencia la intensidad si me duele menos pero me sigue dolando si pero te he dicho la intensidad ha bajado de 0 a 10 cuantos y también es cierto que en casi todos los procesos curativos hay un momento en el que hay una crisis curativa entonces así el ser humano se conoce porque casi todos los tratamientos a lo mejor más farmacológicos suelen siempre intentar anular los síntomas o como dormirlos entonces yo pienso que una diferencia que hay con un tratamiento por ejemplo de osteopatía de naturopatía sería que realmente el síntoma va a estallar va a haber una crisis curativa que se intenta dominar dentro de una escala que la persona pueda sostener y donde se pueda sostener pero donde haga su catarsis su proceso curativo y donde la curación sea un proceso personal real no 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 sea algo que dependa de personal como decía atrás un medicamento o algo sino es algo que aunque tengas una ayuda de un medicamento o aunque tengas una ayuda de un producto de una sustancia esa sustancia te va a dar el empujoncito pero quien va a curarse seguramente eres tú entonces vas a tener que pasar por una serie de revoluciones interiores cambiar algunos parámetros hábitos de vida o cambiar algunos pensamientos a veces o cosas que pueden ser de lo más subjetivo a lo más objetivo vas a tener que hacer cambios y en esos cambios se va a producir esa recuperación de la meostasis y de la salud entonces si ese proceso lo haces consciente te das cuenta también luego de todos los demás procesos que puedes seguir llevando para seguir afianzando la salud en otros temas que haya porque siempre hay muchos temas de salud que ir mejorando claro evidentemente porque la función siempre de la intervención naturopática ya lo habíamos comentado es recuperar la salud mantenerla y acrecentarla son tres conceptos fundamentales que ya estaba comentando en el principio de Tral las propiedades curativas las tiene la persona no las tiene ni las plantas ni las adidas y después te describió el principio de Durville Durville un gran naturopata que describe ese proceso de lo que es la metábas y la metástasis y el concepto de geocrisis que es un concepto que ya también la acuñó los naturópatas centroeuropeos que daban geocrisis crisis de salud que se repetía por fases siguiendo el principio de Durville en naturopatía y los tipos de crisis son tremendas hay geocrisis de la temprana dolicocrisis hay 40.000 tipos de crisis que un natural tiene que manejar bien para que la persona después no tenga esa sensación ¿qué me está pasando? de que voy para atrás o de que esto no me está funcionando o de que me estoy poniendo peor de todo el proceso que va a estar por eso jerarquizamos en el programa como se jerarquiza para saber por lo menos aproximativamente utilizando métodos científicos cuáles son las crisis que van ahí apareciendo que ese es un método muy interesante que dice mire usted pues tiene que haber como mínimo cuatro crisis desde el proceso de regeneración lo llaman la recuperación funcional y eso ya y ahí la gente experimenta mucho miedo el miedo a morir y el miedo a la enfermedad que es lo que te lleva el terapeuta van a ponerse ahí al máximo entonces es muy importante tener el conocimiento de estas crisis y también tener muchísima intuición para poder guiar a un cliente a una persona que está haciendo un paseo como la divina comedia está atravesando sus inviernos para poder resurgir y es muy difícil esa es la diferencia que hay yo creo entre un tratamiento de naturopatía y un tratamiento en el que todo ese proceso se anula y está como como dormido entonces la persona lo que sucede es que no hace su proceso curativo conscientemente lo hace a lo mejor inconscientemente de manera que no puede aprender no puede conocer no puede hacer su propio experimento de cómo es recuperar la salud por ejemplo yo me he dicho pero el paradigma dice el miedo a la enfermedad a la cultura de la salud usted tiene miedo del paradigma de miedo a la enfermedad usted quiere curarse de algo extraño que está en su cuerpo que no posee descartando accidentes y compromisos vitales y lo quiere tratar como con una técnica militar hay algo extraño voy a bombardearlo hay que aniquilarlo reducirlo cuando es un propio proceso es tu propia energía que en algún punto ha mutado o ha cambiado entonces es tu propio cuerpo es tu propia energía vital de manera que si tú la sacas y la aniquilas también te estás aniquilando a ti tenemos que buscar ese punto de inflexión donde va a haber esa vuelta otra vez al origen esa nueva mutación de vuelta al estadio primigenio de la salud de tu cuerpo de tu familia a veces hay que atravesar unas cuantas generaciones donde un tema genéticamente se ha mantenido y hay que darle la vuelta a eso que viene de generaciones entonces a veces es muy difícil pero es posible lo que pasa es que hace falta mucho conocimiento y un acompañamiento muy cercano porque a veces el debate muchas veces es el tema científico pero esto es aquí está el proceso y ahí están los momentos porque ahora se calcula todo por ejemplo cuántas crisis tiene que pasar si está en la fase 5 siguiendo a Tildin por ejemplo un organ naturopata que hace la fase ya vimos en otros programas naturopata no trabaja sobre entidades no zoológicas en lo que trabaja sobre procesos y geológicos yo creo que la ciencia naturopática está muy sistematizada con los conceptos claros y cómo funciona es una pregunta que siempre nos han hecho nuestros oyentes explicar a Mortema el naturopata no trabaja con entidades no zoológicas trabaja con procesos y geológicos y entonces el proceso va de fase y todo una pena que está en la fase 5 producir un proceso de apocatástasis y va a pasar por y geocrisis siguiendo a Durville si eso como está ya científicamente muy bien contrastado la ventaja del método científico que repito método significa camino no es la verdad absoluta ¿de acuerdo? es un camino la ventaja que tiene es que nos da seguridad de por donde va el proceso y geológico no la entidad no zoológica ¿de acuerdo? el proceso entonces aplicándolo vas viendo la geocrisis cuando aparece los 72 días que esa es la buena llega de golpe pero que hay vitalidad las dos licocrisis cuidado que ya se alargan en el tiempo y como nos confundamos el naturópata como ha pasado más una vez y sigue pasando confundimos una con la otra después hay cientos de tipos de crisis que el naturópata tiene que saber en qué momento y son por ejemplo las patocrisis que son las profundas cómo llegan por qué tejido va implicando y todo eso el método científico estudiado y contrastado ¿qué significa eso? a lo que hablamos antes análisis de documentos y ver un poco Durville por ejemplo ¿cómo lo tiene sistematizado? bueno, pues Durville así, pum, 1, 2, 3 en Durville cuando lo dijo por ejemplo el siglo XX hemos avanzado sistemáticamente en la geocrisis pues sí porque ya sabemos los tejidos implicados cómo se van regenerando de dentro a afuera de abajo a arriba es decir vamos viendo todos los procesos científicamente contrastados ahora sabemos lo que es la autofagia antes del principio bueno es decir que a nivel fisiológico lo sabemos ya como Durville que lo sistematiza siguiendo a Pune y a Tire los naturópatas que han construido la ciencia porque la ciencia de la naturopatía que la ha construido pues los naturópatas que la va a construir ahora lo que la he estudiado observando y uno de los elementos centrales siempre ha sido pues la geocrisis o crisis de salud que se llama después de terquiversidad o crisis curativa porque el paradigma de la naturopatía no es curativo es salutógeno nosotros hablamos del paradigma de la salutogénesis que es generar salud siguiendo a los naturopatías que inventaron la naturopatía entonces ese proceso es fundamental como bien dice de controlar el proceso ¿cómo se controla el proceso? mediante el método científico si el método científico todo es a ver qué pasa sigue usted a ver qué pasa es una crisis sigue usted sigue usted pero usted es una crisis es una metábasis y al final ¿qué? pues te cortas la pierna ¿la culpa de quién es? pues ese que dijo que sigue usted que está eliminando ¿cómo que sigue? ese es el problema saber hasta cuándo podemos nosotros o sea si hay un proceso que tiene una posibilidad de salutogénesis entonces sí puede un proceso naturopático solucionar cuando hay un proceso que ya es terminal a veces el proceso es de sedación y es más médico entonces ahí a lo mejor no estaríamos nosotros salvo que se nos requiera para mejorar la calidad de vida y acompañar hasta el final a la vez que la medicina pero cuando un proceso es terminal realmente los medicamentos y los fármacos que hay ahora para producir sedación y acompañar a una persona en el final sin dolor también son increíbles ahí está el tema pero por ejemplo naturopatía si no aplicamos métodos científicos un tema que nos están preguntando si estáis viendo por ahí como hoy estamos por el Facebook nos están escribiendo del chat el tema de las crisis mira si un naturopata confunde una higiocrisis con una dolicocrisis evidentemente va a tener un problema o que se va a alargar en el tiempo y puede dar más problemas por lo tanto el método científico es fundamental es muy importante esto es aquí si no qué herramientas tengo yo para modular el proceso perdonadme tengo consulta luego os veo no te preocupes nosotros vamos a seguir también media horita sí por favor que luego quiero verlo gracias bueno por tema como están diciendo por el Facebook el tema porque obviamente si nosotros nos distinguimos entre una higiocrisis y una dolicocrisis está ahí y a la hora de aplicar el programa personal de salud nos pasamos la potencia del estímulo pues puede que al final pues aparezcan unos tipos de crisis y no le identifiquemos bien y diga sigue usted sigue usted sigue usted y al final empeoramos el proceso por lo tanto el método científico es clave este tema que ha destacado Bárbara es muy importante en la práctica naturopática como otras herramientas que podemos ir viendo que es lo que aparece a través del método científico podemos modular el proceso y no se modifica y sigue usted que está eliminando sigue usted que es una crisis sigue usted que el cuerpo se está recuperando y está eliminando y dice es que llevo un mes que no paro en la crisis son 72 horas después te va a regenerar y hay unas características concretas que si queremos otro día que están preguntando aquí que si podemos una clase sobre las crisis y digo mira es un tema interesante se puede modular el proceso y llevarlo como decía Bárbara al proceso originario que es la eutasia que es la eutasia es una normalización del proceso se va llevando poco a poco porque tiene su técnica y toda técnica con que está soportada con el método científico porque la tecnología tiene que tener un método científico si no la técnica no sabes cómo aplicarla ahora hay una base en el proceso aparecerán nuevas variables o se va a aplicar otra vez el método científico para aplicar esas variables esa es la ciencia ¿no? pero eso está el acompañamiento que tenemos que hacer y estar al lado viendo el proceso cómo va evolucionando en la persona y tienes que estar allí y ir avanzando y buscar investigar más depende de cómo vaya el tratamiento evaluación autoevaluación evaluación exacto del proceso entonces lo vas dirigiendo el proceso pero yo trabajo con procesos ideológicos aquí otra vez están preguntando lo mismo como hoy estamos en el Facebook estamos viendo el experimento porque tenemos más de 10.000 seguidores en el Facebook en YouTube tenemos 1.070 y tantos faltan todavía mucho entonces lo hemos puesto aquí porque nos escuchan más están escuchando más y están preguntando ese tema es que es así el proceso proceso ideológico yo tengo que evaluar el proceso ¿por dónde va? el proceso y la verdad también tiene que auto evaluar y de esa intercesión evidentemente seguimos hablando bueno ahora vamos a esto cambié esto y la verdad y la verdad es la que va guiando el proceso pero decimos que el centro de atención naturopática es la persona no la terapia claro y muchas veces que por lo que sea vuelven me he encontrado peor bueno ¿y qué has hecho? bueno es que he estado tres días sin hacer lo que debía hacer y él mismo se da cuenta de que está funcionando si lo hace como lo debe hacer y si no lo hace pues vuelve atrás y eso también es importante en el conocimiento de la persona en su auto evaluación es decir bueno sí es verdad que si dejo de hacer si dejo de decir el proceso no funciona la verdad también en esa auto evaluación como también un proceso de aprendizaje en la auto evaluación después mira usted yo hice esto y me siento muy bien ¿puedo hacer esto también? sí pero usted aprende sí me he dado cuenta como esto me ha sentado bien voy a hacerlo de esta manera y entonces usted mira buena decisión que usted ha tomado entonces la verdad que se participa en el proceso y lo voy a hacer porque usted me lo manda oye me di una señora a mí no me gusta pero usted me lo manda yo lo hago un rollo para tener salud no hay que sufrir es un principio de toda la vida la naturopatía para tener salud no hay que sufrir ¿no? que sea pequeño esfuerzo personal de aprendizaje pero siempre con el objetivo de aprender no el objetivo del sacrificio exacto voy a hacerlo porque voy a ponerme bien no voy a hacerlo porque voy a disfrutar de la vida porque voy a ponerme bien porque después no se pone bien dice con el esfuerzo que yo he hecho no me he puesto bien con todo lo que me he cuidado y al final me ha salido como le dije al señor pues no se cuide usted ¿cómo que no? ya sea surdo hombre es sufrir disfrute de la vida haga lo que le gusta pero cometidamente y siguiendo los principios del hedonismo clásico no del placer por el placer este que nos han metido toda esta gente ¿no? el hedonismo clásico griego hombre y al final el cuerpo no tiene que participar la pena en el proceso que es importante que vimos con el esquemita el otro día participa en el proceso de salud ¿por qué? porque el protagonista de la salud ¿quién es? la institución el terapeuta ¿quién es el protagonista? ¿la persona? si él no lo hace no va a funcionar claro ¿y para qué funcione? ¿y para qué tiene que la persona que está informada concienciada tiene que saber si no sabe yo qué hago esto no ha dicho pero usted esto es esto y usted pregúnta lo que usted quiere se le explica una esquemita la célula va a entrar qué interesante ahora me he enterado yo de esto porque funciona ahora me he enterado yo el esquema me lo ha explicado y ahora voy a hacerlo entonces lo hace y dice mira lo he hecho mira que bien funciona además se lo he dicho también que mi hijo también vector de salud salud contagiosa salud contagiosa lo hace usted le va bien lo hace el otro o mucho más y cuando más salud tengo usted más salud tiene la sociedad y a ver si algún día salimos de la locura que estamos estamos locos perdidos como la OMS también está loca no puede declarar en cuarentena la humanidad por locura colectiva en cuarentena por locura colectiva hombre también están tarados que van a declarar una cuarentena en la humanidad por locura colectiva se leía buena si vamos a pedir que los OMS están diciendo por escrito que van a pedirse la vez declarada en cuarentena la humanidad estamos locos perdidos con 40 días encerraditos nos vendría muy bien para reflexionar y leer algunas cositas leer a Nietzsche la comedia más platón y menos prosa y posiblemente después de la cuarentena salgamos un poquito mejor no tan locos como estamos hombre bueno por lo menos uno de los métodos que más utilizamos naturopatía pero tiene un pequeño pequeño hándicap que es este cuidado tenemos que pedir a los instrumentos pero con este método cuidado que los métodos se relacionan unos con otros cuando relacionamos este método no se tiene control sobre la varianza sistemática secundaria cuidado por lo tanto el naturopata no va a utilizar este método entre comillas en exclusividad sino que es un método que tiene tenemos ese tenemos los demás también pero este cuidado con este método no se tiene control sobre la varianza sistemática secundaria utiliza otros métodos también pero este ya nos aproxima nos aproxima muy bien a la descripción del fenómeno que es muy importante ¿de acuerdo? y después también hay que tener en cuenta que la evaluación del carácter descriptivo debe ser multidimensional e interactiva ¿por qué? porque el fenómeno de salud no es simple es multifactorial como estrategia de investigación bueno tenemos lo que hemos visto los tipos de encuestas documentos estudios correlacionales ¿de acuerdo? hay muchas formas de hacerlo y aquí este método lo incluimos también en el informe que presentaba el parlamento en el 97 el método histórico el método histórico es fundamental porque como hemos hablado antes de las crisis y hay que fundamentarlo históricamente pero ahí es un método histórico yo pueda perfectamente saber si cune si esto pues sí igual que puede usted saber la navas y lo que pasó en Grecia o en la persa las guerras médicas tres guerras médicas que hubo la investigación histórica evidentemente investiga en esa profesión de dónde viene y todo lo que han ido aportando y digo hasta aportando porque si no leemos la historia y repetimos al final decimos ah el sol sale por el este que curioso ya está descubierto si ya cune el principio de Durville nos han preguntado que si que podíamos explicar el principio de Durville pero hoy no lo vamos a explicar otro día los estudiantes de naturopatía de primero saben perfectamente lo que Durville hay que saber el principio de Durville se llama nosotros ya lo explicamos pero lo anotamos María José que está en el principio de Durville que lo hemos comentado pero antes recomendamos lo que hemos dicho otra vez hay que leer la obra de Tilde para entender la fase el proceso y geológico lo describo bien Tilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después está más sistematizado dándole una base más científica si hay daño celular no hay daño celular solamente la membrana el citoplasma ya eso lo tenemos más estudiado pero quien nos empieza sistematizando Tilde que lo hemos dicho así que le hablo de Tilde está en PDF si no nos la pedí la colgamos en la red y lo leí en inglés muy interesante ¿de acuerdo? y la investigación histórica pues empieza evidentemente como todos los métodos científicos de limitación del problema me dio usted algo muy amplio una pregunta ¿qué? ¿qué? o ¿para qué? porque es finalista es el cómo ¿no? caracterizar el momento histórico que esta vez nos pasamos es que Tilde es que Tral siempre que está hablando del siglo XVIII o XIX ¿en qué siglo estamos? el XXI entonces no me digo y es que es importante conocer el contexto histórico y por lo todo delimitar el ámbito de investigación ¿qué momento histórico vamos a investigar y qué vamos a ver? vamos a hablar de CUNE pues vamos a hablar de CUNE en CUNE ¿con qué contexto histórico vivió? pues finales del siglo XVIII o principios bueno, primero no, murió en 1901 pero usted pues tendría que delimitarlo ¿no? el ámbito voy a empezar es que en Grecia los griegos decían delimite usted igual que vimos el otro método hay que delimitar investigar y a partir de ahí pues pienso después las fuentes que son muy importantes ¿eh? ¿qué fuentes voy a utilizar y contrastarlas? una sola fuente no es objetiva por lo menos buscar tres fuentes y contrastarlo tenemos el Congreso Mediterránea de Naturopatía en el día 27 creo que María José tú también vas a participar ¿no? una buena ponencia todo el Mediterráneo entonces me habían comentado que hicieron una ponencia sobre el tema griego el salto del mitralobo y toda la historia entonces uno de los datos históricos que estaba investigando era cuando el emperador justiniano cerró la academia platónica creo que fue en el siglo V ¿no? en el siglo VI era la academia platónica lo cual hace que miren los sabios se van a oriente con toda una historia muy interesante con todo el conocimiento griego ¿no? entonces para encontrar el texto el texto en el cual justiniano que escribe y lo firma de cerrarlo pues tiene que buscar varias fuentes pues una fuente tenía unos términos y otras otras después de ver varias fuentes pues dice esto por lo tanto identificación de la fuente y ver varios no quedarnos con una sola ¿no? claro entonces viene el latín puesto tal tema y por qué cierra la cadena más en historia pero en historia cada uno cuenta la historia desde su punto de vista yo estoy en este bando que voy a decir porque eso no es historia eso es una novela una narración que usted hace muy bien ¿no? la novela narrativa a mí me encanta la novela narrativa me encanta está hablando de novelas bajo una fuente que nos aproxime como dijimos antes todo lo que podamos después la definición de los términos que es clave ¿no? miren ustedes que este le llama crisis curativa este le llama crisis regenerativa este bueno después los naturopatas viene uno le llama crisis de salud bueno pues nos ponemos de acuerdo porque el paradigma es salutogénico porque si le llamamos curativa no el paradigma no le ponemos el prefijo higio que significa higia salud crisis de salud y ya después de Urbille lo va definiendo la fase por cada fase evidentemente se caracteriza porque hay una higio crisis en el paso de una fase a otra de regeneración científicamente hay que manejarla bien después inferir hipótesis que unifiquen los criterios hemos leído a CUNE hemos leído por ejemplo a Urbille y vamos leyendo bien porque que unifiquen estos criterios de estos naturópatas miren ustedes que coinciden en estos principios vitales los grandes naturópatas que bueno la medida de datos que es importante y la valoración de los datos la interpretación verificación de hipótesis y conclusión que a Justiñano cerró la academia según el criterio de investigación por esto después voy a decir otro mira pues yo pienso que el criterio era otro pues tú cuando discutimos llegamos aquí están los datos usted presenta datos yo presento datos y las interpretaciones pues ahí están ¿no? que la interpretación ya ya depende si usted es más platónico menos platónico menos más subjetiva pues yo barro para que los humanos somos así entonces claro es un sejo que evidentemente se lo podemos dar a un ordenador también pero usted metemos los datos en el ordenador y que él saque las conclusiones pero ordenador ¿quién lo programa? ¿alguien lo programa? pero yo quiero los niveles de control evidentemente aquí el control siempre que está en la constante crítica interna ¿no? tengo que estar constantemente en esa autocrítica ¿eh? sí y revisiones 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 y aparece un nuevo texto un nuevo dato y dice mira que este dato resulta que refuta lo que habíamos dicho porque queremos encontrar lo original la base de una buena investigación yo creo que es eso tener la mente abierta no creer que realmente eso es un dogma cuando terminas y llegas a una conclusión que se pueda convertir en dogma sino tener la mente abierta diciendo bueno yo he llegado a esta conclusión por los datos que yo he podido recoger y eso yo creo que es la base de ser un buen investigador yo creo que eso es lo que define lo que es la ciencia en sí después están los aspectos que hemos dicho antiideológicos no sé cuántos financieros políticos mire me interesa esta mejor que esta porque así controlo mejor a mis conciudadanos le cuelo esta teoría y así pues esta me interesa más para manipular y manejar bueno esta es una ciencia es un aspecto manipulativo que se llama fenómeno de manipulación ideológica utilizar la ciencia como fenómeno de manipulación ideológica es tremendo ya que utilicen la religión que también la utilicen y todos utilizan para lo mismo la ciencia y la historia tiene su método y evidentemente las fuentes primarias son claves si no contamos las primarias las indirectas o secundarias y vamos contrastando es que no hay ningún dato del siglo VIII vamos a ver las indirectas que hay y vamos contrastando pero por lo menos usted es honesto y dice en el siglo VIII no hay ningún texto ah pues usted dice esto y dice pero ¿cómo están los textos en qué se basan? es que no hay ninguno sobre este tema concreto entonces buscamos las fuentes indirectas así que incluso el naturopatía el método histórico para nosotros es clave y fundamental para fundamentar nuestra profesión también de dónde venimos y a dónde vamos para no estar siempre repitiendo los mismos errores y después tazonomía nomenclatura y nos ha ponido de acuerdo en el proceso y el proceso en la historia ¿no? otro de los métodos que utilizamos es el comparatista ¿qué se llama? el descriptivo el comparatista pues yo creo que igual era ni siquiera decirlo ¿no? es comparar un procedimiento heurístico ordenado y lógico metódico sistemático para poner relación dos o más objetos o fenómenos distintos ¿no? comparamos dos y sacamos conclusiones A comparamos con B diferencia que hay ordenarlo ¿eh? ¿sabe cómo está? para este método ¿eh? es necesario que el punta los hechos que se pone en comparación tenemos que tener lo que llama también un tercero que sirve de referencia ¿no? lo que llama doble ciego triple ciego ¿no? que nosotros le llamo el estertium comparatum en latín se dice estertium corporatum se dice lógica o criterio de comparación el este va a comparar A y B con C y vamos a sacar conclusiones pero cuidado que estoy utilizando el método comparativo ¿eh? cuidado porque repetimos ¿eh? hay que repetirlo ¿no? que el método científico no es el microscopio del laboratorio ¿a qué no? no son herramientas que estamos utilizando continuamente el doble ciego doble bling triple ciego randomizado control cuanto más control haya mejor tiene triple mira mejor tengo dos y lo comparo con uno tercero después hago las conclusiones para comprobar claro ¿y cuál es la funcionalidad de este método de la turopatía? pues el desarrollo y elaboración de teorías no de hipótesis ni de ley sino de teorías ¿no? y después que se puede transmitir muy bien el cuerpo de conocimiento sistemático y la mejor la toma de decisión de nuestra consulta en el día a día pues voy comparando oye pues voy a introducir este elemento evaluación auto evaluación observando comparando pues venga introducimos elementos ¿no? que hay que pensar de vez en cuando introducir un elemento pero nos basamos en el método científico comparamos A con B que a ver nos hemos pasado la planta A o la planta B compararlo con la C y a ver que resulta esta funciona muy bien ¿no? y si mezclo estas dos pero hay estudios que hay por separado los estudios pues compara usted los dos y busque oye mira que esto está pues escríbalo y verá cómo funciona ¿eh? y si mezclo las vitaminas esto con la planta y con esto y también le doy la homeopatía y tal a la 30 CH está usted comparando tres elementos ¿vale? después al final la conclusión no va a decir ¿qué es lo que ha funcionado? ¿el remedio homeopático la planta o la esencia floral? o las tres a la vez que yo le he dado dentro de un elemento porque la intermedia homeopática es multimodal multimodal ¿de acuerdo? al ser multimodal posiblemente nunca sepa si es la homeopatía o es la esencia floral o es la planta lo que ha funcionado por lo tanto este método es muy interesante para ir comparando elemento A con elemento B y tenemos un tercero que sirve de referencia que le llamamos el tertium comparatum esto es importante en la naturopatía basada en la evidencia es decir en el día de hoy observando observando y el problema se plantee como vamos siguiendo el proceso modulando que nos hace avanzar porque vas comprobando en diferentes personas cómo va funcionando claro y te hace avanzar en un procedimiento efectivamente entonces es importante pues que lo hagamos bien trabajarlo bien que os pongo cuál es la finalidad del método comparatista en la naturopatía que no es cuestión de imitar modelos porque al final cada persona como antes habíamos comentado es única decía te acuerdas Carolina el otro día no he tratado de imitar dice bueno como ahí va a funcionar que es la típica expresión como a mí me funciona hazlo tú y dices oye para mí no me ha funcionado ¿por qué? porque no se trata de imitar vas a imitar tú lo que hace el otro que una puede no hacerte falta lo que le ha habido bien a la otra persona como dando esa expresión típica que a mí me funciona en ciencia y en naturopatía ¿no? oye hazle esto que a mí me ha funcionado muy bien o hazle esto que a mí me ha funcionado como lo ha hecho qué procedimiento explíquemelo usted o publiquelo usted en naturopatía digital en las revistas que tenemos y lo revisamos ¿no? entonces lo aplicamos pero si usted me dice a mí me funciona es una cuestión de fe ¿no? sí pero tú no sabes la otra persona las características fisiológicas que está teniendo en ese momento cómo le va a funcionar una expresión clásica y esas son las etapas del proceso de investigación comparativa ver qué hay analizar elementos y relaciones y ordenarlo y encontrar el sentido que es importante dos o tres fenómenos que tienen que ver uno con el otro porque usted le verá la relación que hay entre A, B y C bueno que ahí está el plan de salud realmente en vez de las relaciones cuando tú comparas A y B y con C y dices ah, ahora yo entiendo la relación que hay A y con B pero cuidado que la relación nunca es de causa efecto sino que la relación es sistémica que puede ir de A a B de B a A también de B a C y de C a D no es tan lineal ¿no? porque el organismo es complejo y sistémico ¿no? interactivo interactivo no es lineal y la información en un sistema últimamente con los ordenadores cuánticos no son lineales no de A te puedes ir a C de C te puedes ir a B y de B te puedes ir a D también por lo tanto no es tan simple A entonces B si tengo A tengo B bueno y si A no funciona o A está relacionado con J ¿qué hace usted? claro si tengo A entonces B si elimino A yo no tengo B ah, que simple oye que simple ¿no? sí y hoy en día naturópatas con todos los colegiales que somos los que estudiamos y tenemos unos contratos nos basamos en la lógica polivalente repetimos los naturópatas colegiados actualmente que estamos preparados estudiados y unos controles nos basamos en la lógica polivalente para que era claro ¿no? para que siempre y no vamos a través del artículo ese que vimos los otros días en el día de la ciencia que dijeron que dijeron que no vamos a preparar que catetorum intelectuales asintomáticos de verdad que ese día intelectualmente asintomáticos para decir lo que el otro día leímos en ese artículo ¿eh? y en latín catetorum intelectum catetorum ¿eh? no lo decía en los latinos pero está bien dicho el elemento asintomático también está muy bien por lo tanto es importante este problema dicho entonces eso se llama simple la polivalente A, B, C, D y puede que A esté interlacionado con J ¿y ahora qué pasa? claro pero tenés que ver el sistema y ver cómo interrelaciona ¿no? ordenarlo y encontrar un sentido a las relaciones del sistema más que la relación causa-efecto no hay que decir no la causa de la noche es el día hombre si dos fenómenos se dan en el momento no tiene que ser causa-efecto porque el día no es la causa de la noche ¿no? pregunto no ¿y el frío es la causa del calor? tampoco dice el calor que dice la ausencia de frío y que el frío la ausencia de calor mira pues está mejor que decir que es la causa de esto ya lo planteaba también en Malebrance por un filósofo hablando del ocasionalismo ponga por ejemplo que me acordé ahora vamos lo he dicho que me acordé se llama el ocasionalismo de Malebrance hablando de criticando un poco el concepto causa-efecto que como hemos dicho un perjuicio anistotelicotomista del siglo XIII y con la naturopa no basamos la lógica polivalente pues evidentemente estamos en otro paradigma es que no es tan sencillo no puedes llegar a esas conclusiones pero a través de este proceso comparativo es un teléfono vas a comparar una con otra con dos contra esto se ve la relación del sistema aquí hay más que dos es de que hay 40 y la pregunta que hicimos nosotros ¿por cuál empezamos? vamos a practicar por lo pronto por lo pronto la técnica del cubrillo que también no nos ha contestado ninguno lo dejamos ahí pregunto a varios que es lo que las preguntas las hemos hecho nosotros respondéis si no pues la comentamos pero las preguntas las hemos hecho nosotros que nos han preguntado también es una pregunta la respuesta con otra pregunta que es la misma eso es una tautología así nos levanta y no me haga otra vez la misma pregunta a mí hombre ¿vale? ¿de acuerdo? vamos a intentar contestarla y el otro día hablamos de la técnica del cubrillo que es primaria cuidado una aproximación es otra herramienta más sofisticada que utilizamos los naturópatas para trabajar con sistemas el cubrillo la dejamos otra vez abierta para que los colegas nos contesten ¿vale? y la explicación se ordena de esta manera cuidado que hay que ordenar la valoración primero la interpretación y comprensión toma de decisiones y esto como consecuencia que tiene pues bueno nos va a incrementar nuestro conocimiento y la historia que tenemos vamos comparando con B, con C, con D, con J y con P y después sacamos la conclusión oye pues visto que también otra variable que en la primera no la vi que es la Z pues tiene otra variable que está en el sistema y resulta que está relacionada con tres más digo pues tú bueno ¿no? ya he visto que el sistema tiene más relación igual esta investigación como la descriptiva lo que nos hace es perfeccionar es ayudar a perfeccionar ya teorías existentes y eso es bueno porque avanzas día a día en tu consulta y las aplicas sin darte cuenta igual la descriptiva que está las vas aplicando en la comparativa las vas aplicando día a día por el proceso mismo de la consulta y siempre el tema que hay que avanzar claro y aquí está por ejemplo el modelo de Vereda y Hale que esto siempre volvemos a repetirlo esto ya está estudiado vamos a repasar el sol sale por el este el Mediterráneo ya los romanos van a un maro en otro en ese estilo que vaya a Valencia va para allá mira ¡uh! que charco más grande esto puede ser el Mediterráneo que sí y si va a Almería lo mismo de Valmería mira allí ese charquito del Mediterráneo ya está inventado lo digo sin ironía aunque parece irónico lo que digo pero que yo si ya está inventado ¿para qué estamos siempre dando vuelta al Mediterráneo llamándole Pío no sé cuánto tal y ahí está el Mediterráneo está lleno María José tú lo ves también yo creo que todavía se llama Mediterráneo ¿no? se estudia se avanza mira pues hemos descubierto algo nuevo del Mediterráneo hemos hecho esto lo estamos mejorando pero ya el nombre lo tiene y de muchos años bueno entonces el modelo de Vereda y Hicke te lo recomiendo para un buen naturópata como nosotros aquí tenemos un modelo de investigación comparativa comparada el modelo este clásico de Vereda y Hicke se pone muy fácil y mira que rápido lo pone he elegido este porque es que viene a colación de lo que hacemos en naturopatía María José esto es lo que hacemos sí descripción interpretación y justaposición comparación del sistema punto el modelo simple sí que muchas veces pasa esto también que dice es que está relacionado con B y dice es que se justapone los dos K y B es casi lo mismo y dice es verdad es que prácticamente es igual el mismo fenómeno desde dos puntos de vista está saliendo este modelo lo recomiendo es muy interesante como aquí está el nombre es claro y directo pero hay otro modelo un poquito más sofisticado que es el modelo de Tretz-Huey-Noach-Esten este modelo es un poquito más sofisticado ¿verdad? otro más sencillo ¿no? para aplicar la consulta y la investigación a tu repartida este es más complicado y tú un poquito lo amplías yo creo que amplía lo anterior mi punto de vista sí yo creo que lo amplías y aquí introduzo un tema que es formulación de la hipótesis que entras en ciencia naturopática y vienen a las técnicas para elaborar y la hipótesis que hipótesis no es esto es como que esto es esa pregunta no es una hipótesis una hipótesis siempre sí entonces entenderíamos esa estructura después ¿cómo es? tiene mucho tipo de hipótesis como se plantea pero la mayoría sí entonces si hago esto ocurre esto no pregunta la hipótesis no es Dios existe el amor existe la energía es buena eso no son preguntas de hipótesis yo creo que este se adaptaría a este modelo más cuando crees que estás delante de un problema nuevo que crees que no que no hay muchos estudios o que no has encontrado yo creo que este se adaptaría más en un problema nuevo claro identificar identificar la clave ya lo he identificado que bien ya está aquí ya lo he identificado lo he estructurado ya empecé a partir de ahí seguirlo y después esto es importante que es selección de los casos de sistemas que vamos a estudiar concretamente estos dos modelos hay más modelos pero yo creo que este para un buen naturópata con nosotros nos viene bien para trabajar dentro de este método que utilizamos en otro punto de investigación este lo vamos a lo estamos utilizando bastante me parece a mí porque están apareciendo problemas nuevos igual por la contaminación ambiental por la de las radiaciones y todo eso nos estamos encontrando con problemas nuevos y nos hace que nos tengamos que utilizar más este tipo de modelos porque son ostras ¿qué está pasando ahora? no es una cosa es una cosa nueva que me está llegando y te tienes que plantear este tipo de modelos para continuar es interesante pero repito que no están escribiendo hay más modelos cuidado sí la lección de estos dos es porque encaja muy bien en la investigación naturopática que después el próximo día plantear más modelos estamos abiertos que analizarlos lo mandáis por correo los ponemos y lo analizamos pero estos dos para empezar están muy bien esto es muy claro como vimos los otros la varianza dado se podía cuidado en el método aquí ¿cuáles son los niveles de control? porque siempre nivel de control significa oye ¿qué control sobre esto hay al 100%? no hay ningún método que sea efectivo al 100% ¿a qué no? porque lo que la varianza secundaria no se puede controlar la explicación de los fenómenos se ve afectada cuidado por el obstáculo para organizar controles sobre las variables mediacionales que pueden no ser tomadas en cuenta como intervinientes es decir que eso nos ha ido a medirla por lo tanto lo que me ha dicho el ámbito porque cuidado cuando vayamos a organizar los controles se nos puede invariable por lo tanto definir claramente el método y las medidas primarias y medidas secundarias ¿qué medidas vamos a utilizar primariamente y qué medidas secundarias? o control de medidas pero ponerlo en la investigación medidas primarias esta, esta y esta punto pues ya sabe lo que vamos a medir porque después se le ha olvidado esto sí pero es que yo he puesto estas tres nada más las otras no es que se me olvide es que no voy a medirla porque me interesan estas tres nada más por lo tanto es importante que la investigación muchas de ellas ponen medidas primarias la mayoría ponen medidas primarias control de las medidas primarias porque aquí están las medidas que vamos a controlar póngale usted la investigación y así sabemos lo que hay por lo tanto y después también otra dificultad añadida para determinar el gran problema de la objetividad ya dijimos antes que estaba bárbara que hablamos la intersubjetividad es más importante naturopatía que la objetividad lo cual no la desechamos al cien por cien pero vamos a trabajar con la intersubjetividad ¿eh? ¿por qué? porque evidentemente tú vas a introducir elementos subjetivos en el criterio evidentemente con el criterio del naturopata y del profesional en el momento de elección ya de las variables y de las medidas de las variables que voy a utilizar medidas primarias porque ya me di esto hay una subjetividad pero después yo también lo hago tú lo haces entonces hay una intersubjetividad porque entonces hay un debate objetivo subjetivo no sé cuánto es que los humanos buscan la objetividad eso tiene que ser una mente ahí sin emociones sin nada sin nada es que no eres humano claro una máquina que te meten datos y saca conclusiones te pone los datos estadísticas es imposible la máquina dice oye ¿cuánto me voy a pagar por esto? ¿cuánto es esto? a quien no te pregunta que no oye me voy a poner la cátedra si esta investigación la publico me faltan tres publicaciones eso no te va a decir nunca la máquina por lo pronto hasta que hay una máquina que es igual con un humano entonces te preguntarás ¿y de lo mío qué? la máquina puso a meterle datos y te salen los gráficos estadísticas lo que tú quieras y no nunca te va a preguntar por lo pronto de lo mío qué en cambio el humano te va a decir de lo mío qué que este mes no me ha llegado los 200.000 euros que hace falta para pagar los 5 que tengo ahí investigando y la cátedra y la cátedra no me ha llegado todavía y el puesto no ha llegado yo me he quedado frío porque la beca se me acaba ya llevo 5 años con beca y este año no me la había renovado eso es un humano la máquina no por lo tanto evidentemente esto es lógico en los humanos que haya por lo tanto por el principio la intersubjetividad versus a la objetividad esa que te vuelve loco porque es imposible de lo mío qué vamos de lo mío qué porque yo alguna vez en bióloga es que la beca ya no me la renuevan tal lo digo ¿no? y ahora qué así y como la vida es así nos hace falta ponernos como algunos más puristas que el papa no sé cuánto que tal que no se ve que la ciencia no sé cuánto sí sí pero la ciencia la practica un humano y una sociedad por lo tanto intersubjetividad menos la estrategia pues estudiamos los campos áreas o estudios compartidos de zonas geográficas o políticamente distintas también se pueden hacer muchos estudios compartidos pues comparar variables todas las que vienen climáticas también oye en este clima cómo se comporta el tema en este clima tanto la contaminación más contaminación menos zonas rurales zonas si son de tal a tal edad comparamos con tal y tal edad y vemos la franja pues compara usted y va usted comparando y describiendo es puros son los métodos y vamos a terminar con uno porque son muchos oye esto es muy interesante ya el semiótico que hablamos el otro día y terminamos con este el método del semiótico ya lo nombramos que este es clásico de homeopatía esencia floral ¿de acuerdo? tú vas preguntando y sobre las preguntas lo que le vas respondiendo va tomando datos y va diciendo pues este se aproxima a esta vez homeopatía ¿qué dice usted? pues esto lo otro ¿a qué hora? por la mañana por la tarde lo que llaman las modalidades va describiendo a qué hora cómo es todo coincide el 99% con esto entonces tanto cuanto más coincide más alta cuanto menos coincida con más bajista coinciden de 10 puede ser también Bárbara elegimos 10 variables que vamos a comparar con homeopatía a nuestra cumple las 10 variables ¿sabes? aumenta la potencia nada más que coinciden 3 pues disminuye la potencia punto el método semiótico que son los signos las relaciones del signo que interesa que es la relación sintáctica semántica y pragmática es lo que le hemos llamado el análisis del lenguaje el análisis psicolingüístico también psicología se estudia mucho ¿no? psicoanálisis dígame usted tú de lo que está hablando va sacando conclusiones tengo miedo a esto pero ¿qué? ¿miedo concreto? ¿no es concreto? no, tengo miedo a los relámpagos ya va tú te va llevando a la esencia floral concreta o remedio por ejemplo ¿no? y aquí esto es fundamental cómo se expresa cómo habla y vas viendo todo pero si hay herramientas como la PNL la neurolingüística que naturopatía ha utilizado bastante hay muchos métodos en MindMyFundes también por ejemplo como una herramienta interesante también ¿no? así que el método semiótico naturopatía lo utilizamos ¿eh? ¿de acuerdo? ahora si quieres coger método semiótico y medirlo en el método experimental y dices es que comprobar que no funciona no lo ha fundido en otro método no se puede no se puede medir con un método experimental pero lo que tú dices vamos a analizar lo que lleva el compuesto homeopático la 200 CH no lleva nada porque no cumple el número de abogados y usted que eso no es el método semiótico ahí comparamos dos elementos también comparativo y semiótico ¿no? usted compara una intoxicación como usted me está describiendo la consulta pero que eso ahí no lleva a la 200 CH fíjate lo que lleva ¿no? es que no se cumple el número de abogados no sé cuánto por lo tanto no hay moléculas no interacciona con esto pero usted que eso no se toma para curar una enfermedad hombre para que dice que es medicina homeopática pues ha sido un bárbaro que lo ha dicho un bárbaro ilustrado no vamos a quitarle tampoco un mérito a quien dijo que eso era medicina que era una enfermedad el propio Hahnemann lo dijo nunca estimula la fuerza vital ¿eh? por lo tanto si ahí no hay cuantitativamente usted no puede concluir de que no sirve usted no cumple el número de abogados y a dos más alta a dos es tóxico pero ya lo sabemos lo estamos comparando y a nivel semiótico la verdad no está describiendo la consulta pero no lo analice usted esto aquí no hay nada no hay moléculas como las moléculas interaccionan usted está aplicando el método semiótico ¿está usted o no? aquí pone medicina que cure y se vende en farmacia pues algún bárbaro la llama medicamento los medicamentos para curar enfermedades que sea ya está y además una ley del medicamento que se vea claramente que es como que van a ver el mercado experimento aquí no experimenta no me sigo no me bling como dicen no mezcle usted una cosa con la otra que no digo porque algunas herramientas que utilizamos la turopatía que están en este método este es más clásico independientemente que podemos utilizar otros métodos también como hemos visto el comparativo ¿no? sí por lo tanto este es fundamental que es lo que nos han preguntado el tema del mensaje verbal que es fundamental de ver tanto y ver de personas psicolingüísticos como sociolingüístico que trata de estar en una relación entre el medio socionatural y estudia las características como la familia como dice Ante Bárbara pero como se expresa eso va a condicionar tu forma de ver el mundo también ¿no? que me han dicho ese chico que soy tonto siete millones de veces y dices ¿tú qué dices? porque yo soy tonto me han dicho siete millones de veces de los cero a los siete años pues al final ¿no? claro es que eso se tiene que tener en cuenta sobre todo en una investigación de este tipo claro lo digo porque hay que contestar lo que quiera pero si tú no tienes en cuenta las variables que le llevan a que te de esa respuesta no puedes dar el producto adecuado o la flor o el producto homeopático los alimentos que podemos utilizar a nivel de naturopatía psicofísica de programación neurolingüística tema de maizurne montando de herramientas maizurne en español ya sabemos lo que es la época de los griegos de toda la vida fenomenología pura y dura y este método es muy interesante en consulta también ¿de acuerdo? y es válido porque esto lo presentaba el parlamento lo hizo y es que como los naturopatás digo que nosotros no hacemos reduccionismo que es coger esto y llevarlo al laboratorio estudios ECA ¿te pueden hacer estudios ECA? sí hay muchas herramientas naturopáticas que a nivel ECA pero nosotros no vamos a aplicarlo según el método este es el método austriaco se hizo la B a Sevilla, Madrid y se hizo el método austriaco porque el método no funcionaba que es lo que estamos hablando aquí las etapas porque aquí están las etapas para definir la unidad de contenido las categorías semánticas importantes del miedo temor angustia incertidumbre angustia habitual ya no puedo más cansancio espiritual físico mentales y va definiendo el conjunto de categorías y después el criterio lógico para asignar las categorías como dice el señor el miedo a lo conocido el miedo a lo desconocido bueno vamos a trabajar un poquito las categorías también vamos a trabajar con la hipatía los grupos que va clasificando estos grupos curioso y aquí está el control por control evidentemente si tú vas a recoger datos a través de las preguntas esto plantea problemas que requieren un procedimiento intermedio antes de proceder al análisis definitivo y esta técnica se denomina análisis de contenido o sea el análisis del lenguaje el contenido en el que usted expresa las frases correspondientes como he dicho no preocupe uno de esos elementos que contribuye usted exprese de una manera su percepción de la realidad y eso evidentemente tiene una connotación somática en sí lo digo el hígado ir a contenida los otros el miedo temor la tristeza pulmón y volvemos otra vez y aquí hay una literatura enorme al respecto es una herramienta que utiliza el naturópata como yo dicen terapia entre comillas reduccionismo todo es por esto no todo es por esto si yo cambio mi lenguaje evidentemente mi percepción la voy a cambiar la y también voy a cambiar evidentemente mi sistema endocrino mis hormonas van a funcionar por lo menos un poquito mejor ya por lo menos los niveles de estrés van a disminuir exacto cambiar el enfoque de percepción de mi propia realidad pero este es muy interesante la investigación semiótica que Bárbara por este que usted se ha tenido que salir lo va a escuchar el psicoleumbre ya se criticaba el psicoanálisis no tiene nada esto no tiene base científica pero usted pero si estamos enfocando por aquí por la molécula ¿no? ¿de usted la molécula? esto es cualitativo claro tiene moléculas muy bien hay moléculas eso no se puede investigar cantitativamente pero si queremos una investigación vamos a empezar por la sinazista no sé cuánto pregunta que hemos descubierto que la persona que tiene este nivel de estrés la sinazista aumenta lo cual tiene a nivel mental pues bueno se puede también pero eso es ya correlacionar claro la sinazista que tiene todo en el cerebro con el fenómeno tal pues mira eso ya me estudio correlacionar lo que hemos visto antes tú correlacionar la cantidad de sinazista que hay en tu cerebro que va aumentando en función del estrés que estás teniendo pero ahí ya se aplica la lógica y decir bueno pues toda esta persona tiene todo esto me está explicando todo esto pues llegamos a esa conclusión que tiene tal cosa pero hay que se compara uno con otro ve como se compara lo fisiológico con lo semiótico con la expresión que tiene entonces hay cosas que la ciencia avanza de esta manera no excluyendo yo creo que la ciencia incluye más que excluye esto no me interesa esto no como que no ustedes van investigando y vamos concluyendo niveles de descontrol pues ya hemos visto el tema que está técnica por el análisis de contenidos clave para no dejarte guiar porque muchas veces te puede identificar la empatía te identifica la persona que dice estoy de acuerdo con todo lo que dice bueno tranquilo tranquilo la empatía sentida es una cosa y otra cosa que te identifica o proyecte la llama la proyección por lo que la persona le está contando eso es naturopatía primero en psicosocial se estudia perfectamente las transferencias que se puede hacer en consulta las proyecciones te puedes creer hasta lo que te está contando eso es otra cosa por lo tanto el análisis de contenido que hemos visto antes es fundamental y categorizar los datos verbales de expresión ¿de acuerdo? eso es importante y aquí está aquí entró un cariño más con el psicoanálisis que algunas pueden presentar a nivel explícito o manifiesto y otras no ¿de acuerdo? unas son explícitas porque tengo miedo más claro el agua te lo estás diciendo y otras son explícitas que te denlo en cuenta ¿no? porque unas son explícitas y otras son no explícitas entonces te voy a estar observando constantemente y escuchando ¿eh? y después está el diferenciar semántico es una metodología que utilizamos naturopatía de observación y medición del significado psicológico de los conceptos hay un profesor de universidad en Argentina que es un especialista lo recomiendo poner semiótica los vídeos no, no, no a ver si me acuerdo lo pongo por ahí que es profesor de semiótica uno de estudios unos análisis impresionantes y utiliza el diferencial semántico que bien ¿no? muy bien categorizado con respecto a los conceptos ¿no? de miedo temor verdad ¿no? es muy interesante como a nivel de problemas de salud también ¿no? el diferenciar semántico es una metodología repetimos de observación y medición del significado psicológico de los conceptos yo tengo ahí entraría también a tener en cuenta lo que sería la familia el medio claro porque tú sabes que tú cómo te vas conformando tus lo que te llamas tu biografía personal pues evidentemente a través de lo que te están diciendo ¿no? la familia ¿no? claro y a nivel psicopedagógico pedagógico lo que tú estás en el colegio en la escuela tú vas con ir a tu mundo perceptual de la realidad ¿no? no hay ama alimentario que le llamamos tu biografía personal pues la vas desarrollando en base que esto entonces mi percepción de la realidad ¿cómo es? pues en función de los conceptos que desde pequeño tengo entonces veo la vida que pues bueno malo me gusta no me gusta me cae bien no me cae bien ¿no? peligro creencias y si a valores izquierda derecha medio volante transversal todo eso te condiciona después eso evidentemente hay una repercusión ¿eh? bidireccional con el sistema endocrino neurológico e inmunológico porque va relacionado como dijimos antes un continuo en cuerpo-mente ¿no? y emociones bueno lo que vimos es interesante ¿no? ahora los niveles de control que es importante pues tú cuidado que plantean también sus problemas como todos los métodos estamos viendo ¿eh? y este los descriptores verbales como va a haber aprendido diciendo plantean problemas que requieren un procedimiento intermedio antes de proceder y esta técnica se denomina análisis de contenido repetimos ¿no? ¿de acuerdo? bueno para alguna pregunta más ya hemos terminado el próximo día pues podemos seguir con el método reflexivo quedan 3 o 4 más pero es importante que nos vaya haciendo preguntas hoy como habéis podido observar hemos hecho la prueba de retransmitirlo por el Facebook en vez de por el YouTube ¿eh? hemos hecho la prueba que alguna ha dicho no habéis salido en el YouTube y digo no estamos en el Facebook que es lo mismo ¿de acuerdo? y nos dicen pues hace un enlace del YouTube al Facebook y me retraso bueno le dimos disculpas ¿no María José? sí bueno vamos probando a ver cómo va mejor el próximo día como ya no lo había dicho y existe pero disculpadme un poquito el tema pues lo podemos traer podemos traer YouTube y de YouTube cogemos un enlace y lo metemos en el Facebook ¿no? pues una idea que nos han transmitido ahora hay que saber hacerlo ya estamos aprendiendo ¿eh? también nos dijeron tenemos más de 10.000 seguidores entre me gusta y todo el tema en el Facebook y ahí retransmitimos todos los congresos que hacemos que nos habían comentado que porque no lo hacíamos por aquí bueno pues lo hemos hecho y disculpadme aquello que pusimos la audita en YouTube pero bueno es interesante que por lo menos escribí y estáis os conectáis y que también eso es muy importante pero como ha quedado grabado se puede escuchar y cualquier pregunta lo que nos habéis dicho de las crisis es recordar lo que nos ha explicado ya que hemos hablado de los tipos de crisis ha habido un interés bastante y ahí creo que son hay seis correos digo seis que han escrito que si podíamos hablar de las crisis de que se presenta el concepto como es de qué manera los tipos y como es natural tiene que decir es importante saber gestionarlas porque mucha gente que empieza cuando tiene la crisis se deja deja de seguir en el proceso porque se asusta y si tú no lo sabes guiar y no conoces las fases y después lo que hablaba del tema semiótico explicarle bien a la persona según niveles cultural lo que son las crisis en la vida cultural siempre usted compra una casa y le explico a la señora si la casa lleva cien años que no se limpia y se va a salir y se va a salir y la casa está recién comprada que está hecha y va a salir menos no no primero limpia y después lo pinta usted pero no pinta usted la casa no la mueble sino la limpia primero o no lógico o no es que hay cosas que son de lógica estabilización metabólica lo que hemos explicado en el proceso con la intervención naturopática por lo tanto según nivel cultural va a ir explicando un poquito tenemos muchos ejemplos metáforas de todo se puede explicar esto la basura está arriba si usted le pega un manguerazo abajo ¿qué pasaría? me salpica ¿cómo quitaría usted la basura? y dice la de arriba poquito a poco después lo limpio ya está que sencillo es lo que vamos a hacer esto vamos a hacer bueno pues venga entonces cuando aparece usted sabe que si va a limpiar puede salir moscas me va a estar pulsando ahí podrido cuando usted me lo apunta y me lo explica y lo van entendiendo lo van entendiendo y dice es que es verdad que esto va a ser si no lo limpio se atasca y si limpiamos y se va a salir de aquí hasta pues ya sabe ¿no? sí, sí es eso es explicarlo que la gente lo conozca para cuando llega en la fase de crisis que sepan el futuro de la turópata que sepan saber en qué momento cuáles son de qué manera qué tipo que muchas veces alegremente podemos decir si es curativa no, hay muchos tipos y hay que saber llevarla según la potencia del estímulo hay una y ahí podemos darle más fuerte darle menos o la ideal es la higeocrisis que se llama la hipocrisis me han preguntado cuál es la ideal se llama evocrisis que se llama crisis temprana que esa es la buena esta es la que se pone bien que dura 72 horas nada más no se puede llevar de dos meses hay gente que no la puede aguantar por el trabajo por lo que sea hay maniobras de derivación que le llamamos para que no sea otra vez tan fuerte otra vez si hay mantra otra vez está esto otra vez entonces hay maniobras que ya hoy en día la naturopatía que avanza como toda la ciencia están las maniobras de derivación diversificación para que evidentemente la hiogurisis atenúe todo lo que podamos y salga por los hemontorios más disponibles y ya está pero cuando estudiamos naturopatía que es una ciencia y otros piensan que curan lo que no curan otros ¿no? como ciencia tiene herramientas tiene formas y sistemáticas luego de la historia por lo tanto ese tema lo habéis comentado podemos también vamos a terminar las investigaciones y vemos qué tipos de crisis y cuáles son y como un buen naturopata como nosotros utilizamos esta herramienta y sabemos lo que hacemos empezamos a hablar de esto es esto esto puede ser o no puede ser esto es esto cómo se controla cómo se modula cómo se modula cómo se lleva para que la persona llegue a ese estado óptimo de salud del objetivo estado óptimo de salud cada uno tiene el suyo cuidado salud sentida que es un tema también importante como concepto que hemos comentado antes la salud sentida es la autoevaluación que es decir oye me encuentro mejor con salud sentida y que note qué es lo que le ha hecho sentirse así eso es lo importante y aprende usted lo que le sienta bien y sigue adelante en su entorno en su familia y se oye que no estoy con el niño gritando le hago esto ha cambiado esto es estupendo como esto usted duermo mejor estamos mejor ya no gritamos en la casa estamos mejor el niño se pone porque en la escuela no sé cuánto y va cambiando bueno pues nada pues nos vemos el próximo sábado como dice ya tenemos ya nos espera que también es bueno que nos estamos esperando y también segunda disculpa hoy en día estamos a disculpas hemos empezado un poquito tarde porque estamos valorando y esperando que los profesionales también entren también estamos esperando así que nos disculpáis un poquito pero el próximo sábado a las 10 en punto a ver con antena y como nos habéis dicho iremos otra vez al YouTube y haremos el enlace al Facebook como lo habéis explicado muy bien muchas gracias compañeros compañera Gracias por ver el video.